Este era un hombre santo que iba por un sendero, subiendo una montaña e iba iluminándose con una vela, pero iba muy despacio y en el sendero, detrás de él iba mucha gente y se iba iluminando para no pisar a las hormigas y no matarlas. Y entonces, la gente que venía detrás de él, le comenta y le grita, oye hombre santo, yo tengo una solución a tu problema, cierra los ojos y avanza, así avanzarás más rápido. Y digo esto porque la mayoría estamos y vamos muy a ciegas en cuestiones empresariales, en cuestiones del dinero. En ese sentido, y no sólo en la parte económica, sino también dentro de nuestra formación. Habitamos en un mundo de expertos, pero cada vez los expertos tomamos una partecita del todo. Y lo que necesitamos actualmente es no sólo la experteza, sino la amplitud de conocimientos. Voy a empezar con la conferencia. El código del dinero, aquellas cosas que no nos dicen en la escuela. Bueno, hablemos de los dos paradigmas actuales, el sistema educativo, el dinero y las cosas financieras. Así de resumidas cuentas. Ahorita como estudiantes tenemos dos paradigmas. La primera que es la cuestión tradicional de ser empleado. Para lo cual, esa es la programación que nos han dado nuestros padres, ve a la escuela, prepárate y conseguirás un buen empleo. Sin embargo, el paradigma ya cambió. Si bien es cierto que la escuela nos da una formación, estamos viendo que cuando egresan de las escuelas no es suficiente, puesto que cada vez les piden, o les están exigiendo experiencia laboral. ¿Y qué quiere decir esto? Que desde ahora tendrán que estar participando en laboratorios de investigación, en negocios y estar probando ese tipo de situaciones, antes de egresar. No esperen a que egresen. Y el otro, y que se está impulsando y ahorita está en boga en todos los comerciales, al menos en México, el ser empresario. Sin embargo, actualmente dentro de nuestra currícula en la universidad, tenemos una materia que se llama taller de emprendedores, donde les intentamos formar y dar elementos para que genere una empresa. Pero un semestre no es suficiente, jóvenes. Tienen que buscar más allá. En ambos sentidos, hay aspectos a cubrir. Y uno de ellos es la situación de liderazgo. Tanto en el trabajo como empleado, tenemos que ser líderes. Y la escuela nos prepara y nos da oportunidad de formarnos como líderes. Al marcarnos trabajos de equipo, el que toma la batuta para hacer el trabajo, es un entrenamiento que vamos a tener. Y ese entrenamiento se lo están dando dentro de las escuelas. Pero también lo tienen que hacer fuera. Porque al final de cuentas, van a trabajar con gente. Otro detalle importante es la situación de relaciones humanas. Que es súper importante, a las cuales cuando nos imparten las materias, no les prestamos atención. Y finalmente, es lo que nos consigue el empleo. Saber comunicarnos con la gente. Entonces, estos son los dos paradigmas, o los portales que tenemos. para nuestra formación. Y en ambos, tenemos que aprender. Y lo que no aprendemos, después lo tenemos que pagar, haciéndole menos tiempo. Simplemente en la cuestión de negocios, lo que tú no sepas, lo vas a pagar económicamente. Si no sabes las cosas de dinero, lo que vas a hacer es perder dinero. Lo que no preveas, es dinero lo que vas a perder. En la escuela solo es tiempo, en los negocios es dinero. Y claro, no hay todo el dinero para generar negocio. ¿Estamos? Otro grave problema, es la situación de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo fue pensado, para resolver problemas de la era industrial. y fue creado a su imagen y semejanza. Nuestro sistema educativo funciona como una fábrica, tenemos una estructura, y que nos va formando de esa manera, para establecernos un horario de trabajo, seguir órdenes, etcétera. y darnos una programación. Y están separadas las secciones, por materias. Y máxime que también nosotros los profesores, vemos estos cursos de manera aislada, y no nos vinculamos entre nosotros, para ese trabajo interdisciplinario. No es la generalidad, debo aclarar también. Pero mucho de esto existe. Entonces, el detalle con esto es que, nos van programando. Y nos están preparando para una situación, que ya no existe. Parecemos una cadena de montaje. Nos estandarizan en cuanto a los conocimientos, nos dan a ser obedientes, enseñarles lo que debemos desear, nuestros teléfonos, iPhone de última generación, que seguamos órdenes. Pero a la vez, en esta programación que nos hacen, nos quitan algo muy importante, que es fundamental, para el otro paradigma que nos están pidiendo, generar negocios, que es la creatividad. Y la única forma de preservar la creatividad, es en función de tomar cosas fuera de la escuela, seguir disfrutando de lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta, que es lo que genera los negocios importantes. Y este es el problema. Esta formación que nos da, nos empieza a quitar lo que es la creatividad, nos empieza a homogenizar en conocimientos. Nos dice que nuestros gustos no van a generar dinero. Y curiosamente, la gente que ha generado mayor dinero, es la gente que ha hecho lo que le gusta, y lo ha disfrutado. Según Alvin Toffler, muchas decisiones de sabía están basadas en conocimientos obsoletos. Y otro detalle, y lo estamos viendo, la educación, el conocimiento, no sólo se está gestando en las escuelas, se está gestando fuera. De hecho, en este momento, estudiar cualquier tema es maravilloso. En el mundo, y a través de internet, cualquier tema que tú quieras estudiar, y hay alguien que fue por ese camino, y tiene información, y que además te la comparte. Existen videos, formativos, existe infinidad de información. El único detalle es saber discernir entre esta información. Con lo cual, el conocimiento ahí está, y está para el que lo quiera tomar. Y el aprendizaje no se da de una sola manera. Existen diferentes medios de adquirir ese conocimiento. Y cada uno tiene que distinguir cómo es tu mejor aprendizaje, cómo aprende mejor para potencializarlo. La era industrial ya sabemos que ya se terminó, ya hace mucho. Ahora estamos en la era del conocimiento. La información que tenemos, la exigencia que tenemos ha cambiado. Y entonces, nuestra formación viene a cambiar esto. Las exigencias también, no sólo son suficientes con lo de la escuela, sino que tenemos que buscar fuera. Esos cursos extracurriculares. Y el otro detalle es, la mayoría de la gente que es empleada, trabajamos por una nómina. Tenemos un salario finito, con lo cual tenemos que ser todos. El otro complicado problema que nos tenemos que enfrentar, y que se van a enfrentar ustedes, es que vivimos en un mundo ya globalizado. Ya no competimos sólo entre campechanos, competimos ya desde hace unos años, a nivel nacional, y ahora con la apertura de Pemex, y los cambios en la situación energética, a nivel internacional. Y eso es lo que tenemos de acceso. Una sola mente y un solo mercado. La era del conocimiento. La meta es vender conocimiento y vender talento. Es decir, eso que en la escuela hemos estado descuidando por hacernos expertos y formarnos en un área, estamos descuidando lo que son nuestras partes de nuestros talentos. cuando nacemos, cuando nace un niño, viene con todos los talentos. Y es maravilloso, voy a contar otra historia. Cuando nacemos, tenemos un único problema, comer para subsistir. Y es un problema que resolvemos sin teorizar, sin estructurar ese problema. Lo resolvemos, lloramos y nos dan de comer. Lloramos y nos revisan. Es un checklist que se hace. Se hizo pipí, se hizo popó, tiene hambre, tiene sucia la ropa, tiene algún malestar. Y lloramos y ya resolvemos un problema grave para subsistir. Algo pasa en nuestra formación que nos va quitando esa capacidad de resolver problemas. Y muchos dicen, si el señor Ken Robinson y Alvin Toffler, están comentando que mucho de esto, de la pérdida de resolución de problemas, de la pérdida de talentos, se da por la situación de la escuela. No quiero decir con esto que la escuela sea negativa. La escuela nos forma, nos muestra muchísimas cosas, pero no es suficiente. y realmente lo que nos están diciendo ahora que nos están forzando a ser empresarios es que hay un festín económico. Existen nichos de mercado, sobre todo en Campechito Jatrechero, que no han sido explotados. Y es curioso cómo vemos que gente de fuera viene y forma negocios de la nada aquí en Campeche. Tenemos todavía todo ese potencial. y hay que apostarle a este nuevo paradigma, pero también tenemos que estar conscientes que tenemos que ir a buscar más conocimiento del que nos dan en la escuela. Hay que despertar en esto y hay que ir buscando más allá de lo que tenemos. Hoy nos podemos comunicar con gente de todo el mundo. Si nos vemos como una computadora, nuestro sistema operativo ya cambió. El problema es que tenemos instrucciones programadas dentro de nosotros que son ya arcaicas de la era industrial. Y hay infinidad de oportunidades. Hay nichos de mercado todavía por explotar. Incluso solo viajando a otros lugares los podemos visualizar. Claro, siempre y cuando estemos buscando esas oportunidades que existen. Y entonces, aquí es donde tenemos que hacer efectivo la situación económica. Las reglas del dinero han cambiado. Y simplemente quien las entienda pues le va a ir bien. Y a los otros simplemente la pasarán mal. Ese es el único problema. Van a sobrevivir, no a vivir. Que es diferente de vivir bien, disfrutar la vida a estar sobreviviendo a tratar de alcanzar la quincena o la fecha de pago. Y obvio, para lo que tenemos que prepararnos es para el cambio. Todo está cambiando a pasos agigantados. Nos resistimos, pero el cambio está. y todo cambia muy rápidamente. Nuestros teléfonos cada vez son más eficientes, hacen más cosas, tienen más prestaciones, etcétera. Y lo que tenemos que buscar es nuestra libertad financiera. El mundo aún es maravilloso y tiene oportunidad para todos y genera oportunidad para todos. para el que esté despierto. Si queremos algo distinto, pues tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Tenemos que ser una persona distinta. Cualquier cosa va a mejorar en el momento que nosotros mejoremos. Si nosotros no mejoramos, nada va a mejorar. Nosotros somos el cambio. y entonces en las cuestiones de dinero, pues tendremos que cambiar nosotros, tendremos que cambiar nuestra mentalidad y modificar nuestras creencias. Porque quiera o no, nosotros traemos una programación desde casa, desde la escuela, desde la religión. Y esa programación es la que nos impide en un momento determinado generar riqueza. Entonces, cambiar nuestras creencias es importante. Y los problemas son únicamente cómo vemos la situación. Sin embargo, las soluciones son y existen, pero no nos agradan. Un problema es una oportunidad. Si estuviera en un grupo de ingenieros, vería, son de contaduría la mayoría, veríamos que para nosotros un problema es una oportunidad de solución, es una oportunidad para cambiar las cosas. Al menos esa es la idea que pretendo darle a mis estudiantes de ingeniería. Tener un problema, un ingeniero ve un problema y empieza a imaginarse una solución. Así que un problema es una oportunidad. Y el dinero se hace en la mente, ¿no? No sé si habrán leído el libro de Equivalión, de los siete principios herméticos, que la máxima es todo es mente, el universo es mental. De hecho, nosotros los humanos primero pensamos las cosas y luego las ejecutamos. Entonces, dependemos de lo que pensamos nosotros. Y bueno, la vida es un reflejo de nuestras decisiones, hábitos, elecciones, creencias, emociones y comportamientos. Eso es el reflejo de nuestra vida. Y los problemas económicos que todos tenemos es en función por los patrones mentales, la programación que nosotros tenemos y no por el dinero en sí. Porque cada vez se puede ganar más y tener los mismos problemas. Gastamos más. Y estamos persiguiendo siempre el dinero. Todo lo que sabemos del dinero son condicionadas, son cosas que alguien nos ha programado en la casa, en la religión, en la escuela. Y la diferencia es la situación mental, el programa que tengamos impuesto en nuestra mente y que tenemos que cambiarlo por un programa ganador. Cambiar esta programación. Y el programa perseguir el dinero a un programa que nos permita generar riqueza. Y estas son de las cosas que nos tienen programado. ¿Cuáles son las mentiras sobre el dinero? No me interesa el dinero. ¿Verdad? ¿Quién ha escuchado eso? levante la mano. No puede ser rico y espiritual. ¿Quién ha escuchado esa? Por allá, dos, tres. Como para hacerse rico hay que trabajar mucho. ¿Quién ha escuchado entonces? estamos programados. Es más noble y espiritual ser pobre. Los pobres alcanzarán el reino de los cielos. Los ricos son gente mala. ¿No puedes divertirte y ganar dinero? ¿Lo han escuchado? ¿No soy bueno con el dinero? ¿Si yo gano alguien pierde? ¿No hay suficiente dinero para todos? ¿Más vale malo conocido que bueno por conocer? ¿El dinero no es importante? El dinero ¿Qué dice? Corrompe. Ya no veo, eso es otro problema. Con la edad se pierde la visión. Se ganan otras cosas como más peso, etcétera, pero se pierden muchas capacidades. ¿Cuanto más ganas, más impuestos pagas? Si eres empleado, sí. Si no lo pagan la gente que te consume, lo pagan tus clientes. ¿No? ¿El dinero no da la felicidad? ¿El dinero es sucio? Esta es la programación que traemos. ¿Cómo conseguimos algo que no buscamos? Que de entrada estamos rechazando. En serio, para mí fue un golpe comprender esto. ¿Cómo obtienes algo que no buscas? No lo vas a obtener. Y estas son nuestras ideas que tenemos programadas desde hace mucho tiempo, reforzadas día con día. ¿No? Y que nos lo hacen rechazar y nos impiden hacer lo que nos gusta. el detalle es que lo que nos gusta exige que seamos creativos para que eso que nos gusta genere dinero. Y entonces, estar enojado, estar disgustado y tener esta programación nos hace que no alcancemos ese dinero, no busquemos el dinero. y aquí es el detalle para sobrevivir. Hay millones de personas tienen un sueldo pero no tienen una vida. No cada vez las horas son más extenuantes, las exigencias son mayores y por el mismo salario. Y todos suspiramos por una libertad financiera, no tener que estar preocupado por llegar a la quincena y saldar mis pagos. ¿Decían deshacerse de su ocupación, es decir, dejar de trabajar? ¿O no? Quieren crear un estilo de vida pero la falta económica no lo permite. Y bueno, todos necesitamos este tipo de sacudidas, darnos cuenta que el mundo es una posibilidad y existen infinidad de posibilidades pero que además nosotros somos infinitos, no sólo podemos hacer ser contadores, ingenieros, podemos ser paleteros, cocineros, serigrafistas, etcétera. Y yo tengo la idea de que y fehaciente además de que todo deja dinero. todo puede dejar dinero. Y aquí es la actitud y la actitud. Y lo que tenemos que buscar es crear un sistema de ingresos múltiples. Los que son de contaduría, pues ustedes ya saben, ¿sí? Administración, lo mismo, administra. Pero van a administrar la empresa de otro, no su empresa. Procuren que su ingreso no vaya a provenir sólo de su educación escolarizada. Y muchos de los que han generado recursos, esos recursos no vienen de su educación financiera. Bueno, el aprendizaje sobre el dinero, pues déjeme decirle que esto que estoy comentando ahora, a mí tampoco me lo dijeron en su momento. Nunca me comentaron este tipo de cosas en la escuela, no hubo una clase sobre esto. Las empresas donde uno labora o donde presta servicios tampoco, porque o los negocios donde perdí dinero, porque he perdido dinero, y por eso les digo fehacientemente de que lo que no sabes y te metes al negocio, lo pagas, y lo pagas en dinero, nada más, te quedas endeudado, en renta, etcétera, y después lo tienes que pagar, es lo único, pagas dinero, y lo que tienen que buscar es crear ingresos múltiples, vuelvo con esa cantaleta, cómo iniciar, pues poco a poco tienen que ir buscando, viendo las oportunidades, invertir poco, que alguien los asesore, de hecho, actualmente se han generado infinidad de empresas que te ayudan a desarrollar tu plan de negocios, la universidad, tiene un departamento para generar planes de negocio y llevarlas a ser una empresa exitosa, está arriba de Dase, me parece, está el Politécnico, casi todas las universidades tienen un departamento para generar negocios, habría que preguntar cuántos negocios exitosos se tienen actualmente en cada una de ellas, que estén funcionando y que estén generando dinero, y yo creo que ese es el parámetro para revisar con cuál irse a generar su negocio. Bueno, tenemos que empezar en pequeño, invertir poco dinero, pero mucho talento, y algo que no puede quedarse fuera es la creatividad, ser creativos, negocios, esa parte la mantenemos de acuerdo a conocer muchas áreas, no sólo el área donde nos formamos, sino ir conociendo y leyendo sobre otras cosas. El primer punto es ser experto en el mi área, y se cumplen muchos errores en la cuestión económica, de negocios. Pero curiosamente, en este momento ustedes pueden generar dinero porque están en casa, están subvencionados por sus papás, este es el momento de emprender y de generar negocios y de empezar, porque no les apremia el dinero, como a los que ya estamos casados, que tenemos que pagar colegiaturas, renta, luz, agua, predial, teléfono, internet, para nosotros es más difícil, por eso tenemos que analizar mejor las oportunidades con ustedes no, y tienen que ver un nicho de mercado que esté disponible para ustedes, porque cuando como nosotros que ya tenemos ciertos compromisos económicos, generar dinero es dificilísimo cuando no lo tienes, es casi imposible, porque no sólo estás con con la presión del negocio, sino la presión económica de la gente que depende de ti, por eso los jóvenes son la oportunidad, y necesitamos paciencia y disciplina, y bueno, tenemos que disfrutar mientras lo hacemos, y bueno, los que quieran empezar un negocio tienen que estar de acuerdo que tienen que servir a los demás, y bueno, al ir haciendo eso también nos vamos transformando y esta transformación nos va a hacer mejor personas, el detalle está que cuando yo necesito dinero es muy difícil hacer dinero, cuando son jóvenes y no tienen esos compromisos pues es más fácil, en el peor de los casos si ya vives fuera te regresas con papá y mamá y te subsidian un tiempo, todos buscamos el control de nuestro destino económico, pero con ustedes es peor jóvenes, la situación de seguridad social, fondo de jubilaciones, ya para ustedes no va a existir, tienen que moverse a un paradigma distinto que todavía no existe, para que cuando ustedes se jubilen puedan vivir dignamente, porque si se dan cuenta con el empleo actual que van a conseguir, ni seguro social, ni fondo de jubilaciones y entonces van a tener que ahora sí generarse un sistema de ahorro o de ingresos múltiples para que en su vejez la pasen bien, no sobrevivan. Ese paradigma está programado para ustedes, para nosotros, a Dios gracias, aparentemente tenemos un fondo de jubilaciones, y digo aparente porque cada vez está más raquítico y está desapareciendo por diferentes circunstancias. La situación de las afores, pues hace algún tiempo los que tenemos afores, pues perdimos dinero y perdimos dinero porque la bolsa y las inversiones que hicieron perdieron. Actualmente solo pueden invertir creo que el 20% de nuestro dinero que dejamos en afores, pero están pidiendo que se pueda invertir el 100%, con lo cual en una caída de la bolsa perdemos todo y no tendremos nada de afores, los que tenemos afores actualmente. Los paradigmas están cambiando, están siendo movibles, el cambio es la constante. Entonces hay que empezar a educarse en ese sentido y empezar a analizar posibilidades y tienen todo el tiempo. Y bueno, depender únicamente de un ingreso es complicado, hay que protegerse y es un riesgo, completamente es un riesgo. da para saldar cuentas pero no nos da para pensar en ese futuro holgado y sin libre de preocupaciones. Y bueno, lo que acabo de comentar, la seguridad es una fantasía, es algo que ya no existe, es una superstición, ya desapareció para los nuevos empleos, te pueden contratar sin seguridad, aprueba por seis meses, por un año, por un año y medio. Todo eso ya la seguridad ya se cambió y la seguridad nunca ha existido en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, tenemos un empleo fijo, no es seguro, ya, es lo que viene o lo que tiene puertas, tenemos una ilusión de seguridad, no hay tal, porque también ante la oferta, la demanda y oferta, pues cada vez hay más gente con estudios mínimos de universitarios, lo cual hace que tengamos más mano de obra, lo que abarata el pago. Y bueno, esto se está extinguiendo completamente y bueno, la cuestión de seguridad social, pues ya hay que cambiarla. Nuestro futuro consistirá en mantenernos creativos de por vida. ¿Qué necesitan ustedes para ser creativos? ¿Se lo han preguntado? ¿O quiénes son creativos? ¿Pueden alzar la mano? ¿Quiénes son creativos en este momento? ¿Pueden levantar la mano? ¿En ese momento? ¿Uno? Somos muy pocos, ¿no? Ustedes son jóvenes, dos, tres, pero somos muchos y la creatividad es algo que tenemos que hacer y que se necesita para generar empresa. Si vas a hacer lo mismo que se está haciendo, ¿para qué lo vas a hacer? Pregúntense eso. Entonces, ser creativos es la constante y ya la perdimos, en algún momento se nos fue. Es reaprender, tenemos que aprender de todo, todo lo que esté a nuestro alcance, mientras más mejor, porque en un momento determinado, conjuntar informaciones de diferentes áreas, nos va a permitir innovar. Si solo conocemos nuestra área, es muy difícil innovar o cambiar las cosas. Siendo expertos y solo trabajando en tu área, es muy poco lo que puedes innovar. Y otro detalle que está muy en boga, crear utilidad en las cosas. Darle significado, esto ya es más de empresa. Añadir valor constante, solo así se conseguirán ingresos. Y si se dan cuenta, ser creativos es la constante. La creatividad en algún momento la tenemos que recuperar hasta para hacer bromas, necesitamos la creatividad. bueno, la mayoría de las personas trabajan toda la vida por un empleo para sobrevivir y cada vez tenemos que trabajar más para ganar lo mismo. Otras personas trabajan para crear un activo o un negocio y vivir el resto de su vida de ello. Claro, cuando empiezas con el negocio estás metido las 24 horas, pero es por un tiempo o luego empieza a generar sus frutos. Y un activo cada vez nos hace trabajar menos y nos permite ganar hasta 10 veces de lo que ganamos como empleados. Y vuelvo a esto, esto yo nunca lo escuché en la escuela, nunca, nadie me lo dijo, es más, mis profesores. El patrimonio pues es la diferencia entre nuestros activos y nuestros pasivos, eso los de contaduría son expertos en sacar un activo y un pasivo, a los de ingeniería nos cuesta trabajo comprender ese tipo de cosas. Pero esa es la diferencia de nuestro patrimonio. Entonces una mente rica es la que genera activos, es decir, un activo es lo que me mete dinero en mi bolsita y un activo es lo que me saca dinero de mi bolsita. Entonces una novia ¿qué es? ¿Es un activo o un pasivo? Bueno, aquí en Campeche es un pasivo, en Barcelona era fifty fifty. qué gusto. Ahí las muchachas pagan el cincuenta por ciento del gasto, acá no, acá tenemos que cargar el gasto los varones. Es curioso. Y entonces las mentes pobres generamos pasivos gastos, compramos a crédito, nos endeudamos con la casa, etcétera. Y que nos van sacando no sólo el costo, sino además el interés. De hecho, si la gente ahorrara para comprarse la lavadora, lo paga en un año, dos años, pero sólo con el interés paga dos veces el crédito. Si se organizara en ese sentido y sacrificara algo, tendría para comprar dos elementos con el mismo dinero. Entonces, generamos pasivos, es más fácil. O nos compramos el teléfono de última generación y lo estamos pagando mínimo, creo que es a doce meses, doce meses o dos años que estamos pagando y cuando ya lo terminamos de pagar ese teléfono ya no funciona, ya quedó obsoleto. un activo crea dinero y es sobre lo que tenemos que estar trabajando. No es sencillo, yo lo sé y el pasivo nos cuesta dinero, todo lo que nos cuesta dinero es un pasivo. Cuando consigues un empleo, pues hay que trabajar, ¿no? Cuando generas un activo, empieza a trabajar por ti. Y hay diferentes situaciones, bueno, los de administración no me dejarán mentir, hay gente de bienes raíces, no invierte nada y gana, ¿verdad? Solo ve que están vendiendo un terreno y le dice, ¿sabes qué? Me dejas poner mi negocio y es su tiempo de hacerle una propaganda, hacer una cartera de eso e ir a promocionar. Pero no metiste dinero y está sacando dinero, bienes raíces. Tener un listado, solo al final, aquí en Campeche lo único que hacen es poner un letrerito con un teléfono, esos bienes raíces, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo y a través de eso están generando recursos, ir a hablar, tomarse la molestia y ir a hablar con el que vende, que a él no le importa quién le compre mientras le pague lo que pide, y solo es esa negociación, por eso digo, la parte de relaciones humanas son súper importantes, poder comunicarse con la gente es importante tanto para el trabajo, ser empleado como para tener un negocio y esa es la parte que descuidamos y la mayoría de la gente trabajamos para conseguir un empleo porque esa es la programación que nos dieron para eso nos están enviando nuestros papás a la escuela ¿verdad Oscar? Hacer lo que nos gusta es lo importante otros ocupan su tiempo en crear activos que garantice nuestra jubilación y en serio porque hablo mucho de la situación de jubilación porque cuando estamos cada vez más grandes el recurso que requerimos es cada vez mayor para tener una calidad de vida adecuada nuestros padres cuando estén más grandes requieren médicos servicios de salud operaciones etcétera y cada vez es más el recurso que se requiere para que tengan una calidad una buena calidad de vida y por eso la preocupación de que nos garantice la jubilación ahora el gobierno tiene muchos programas que están financiando algunas cosas o te dan para iniciar etcétera y a fondo perdido no se puede utilizar para todo solo para algo de infraestructura etcétera pero es un apoyo aparte de la asesoría que te están permitiendo que no te cuesta económicamente eso es muy importante solo hay que yo no digo tener una idea yo digo encontrar un problema que tenga mucha gente y tratar de resolverlo ese es un negocio no es tener una idea porque acaso se levantan y dicen bueno eso ahí tengo dos ángulos encontrados opuestos por el vértice entonces son iguales si se levantan así o ven el piso dicen mira esos ángulos están opuestos por el vértice y son iguales alguna vez lo pensaron así cuando llevaron trigonometría a que no lo que andamos buscando son problemas problemas a resolver que alguien tenga en investigación muchos problemas se resuelven o se intentan resolver el problema de la investigación es que son reducidos el mercado que tienen son reducidos el mercado es decir no tiene mucha gente que tenga ese problema con lo cual lo que se hace es para un mercado reducido cuando encuentren un problema que tenga mucho mercado que son los que dejan dinero pues encontrarán la mina de oro entonces cuál es el detalle con esto bueno un empleo no lo puedo poseer antes en el sindicato de maestros de la secud podías tener heredad tu plaza pero ahora ya no 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 puedes vender deja de darte dinero cuando te detienes es decir dejas de trabajar un activo se puede poseer se puede vender se puede proporcionar una marca la puedes arrendar subsidiar prestar etcétera es un bien muchos nos han dicho que ahorrar es una parte que nos va a dar la libertad financiera lo metemos al banco nos da el 4% o el 2% anualizado y ya vamos a vivir con eso pero realmente no es cierto lo que nos va a dar la libertad financiera vuelvo a esto porque como estoy entre contadores y administradores si entienden el concepto de flujo de caja ¿verdad? el flujo de caja es lo que deja dinero es decir ingresos pero que no solo sea del empleo sino que sea de diversas cosas que bonito que me entiendan porque cuando hablo con ingenieros y le digo flujo de caja se quedan así como ¿cuál es la ecuación que lo aproxima? entonces cuando logremos que los ingresos del flujo de caja nos den lo de la nómina ya le hicimos y ya no nos tendremos que preocupar por trabajar a mí me gusta mucho Alejandro Podroski es uno de los que me gusta leer a veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca se encontrase y hay que intentar las cosas el mensaje y otro detalle si tú mejoras mejora tu economía por lo tanto tú tienes que ser mejor mejor persona mejor emprendedor mejor empresario mejor compañero mejor amante a ver fíjense jóvenes están muy serios están demasiado serios bueno es tiempo para un chiste para que se relajen un poco estaba una maestra en un salón de clases de de un kinder porque no digo universidad porque ya me dijeron que no hay creatividad entonces en un kinder y entonces estaba una niña les marcó un dibujo creativo libre libre y de pronto ve que una niña se lleva 20 minutos termina rápido pero la niña se lleva 20 minutos y concentrada absorta en hacer su dibujo se le acerca la maestra y le dice oye qué dibujas estoy dibujando a dios oye pero si nadie conoce a dios espérate en un momento lo vas a conocer ese es el detalle cuando somos niños no tenemos miedo a equivocarnos al menos lo intentamos algo pasa en nosotros que ahora ya no tenemos la capacidad de decir sabes que yo si soy creativo porque el decir yo si puedo me compromete y no quiero comprometerme quizás sea yo siento eso porque muchos son creativos les veo la cara y les veo la creatividad la sonrisa pícara que traen caray me dice que son creativos son bromistas o como el compañero que me muestra el colmillo entonces realmente si existe esto pero lo dejamos para no comprometernos entonces tenemos que mejorar mucho mejorar nosotros es mejorar nuestra economía cómo incrementamos nuestro valor sabiendo más o aplicando más los chicos de ingeniería siempre dicen es que me piden experiencia y yo no la tengo cómo puedo obtener experiencia es que empezar antes antes de salir estar en un laboratorio si te interesa la mecánica vete a un taller de mecánica algo que te guste porque dentro de la formación que van teniendo tienen cinco áreas mínimo de formación y tienen que empezar desde antes no cuando salgan cuando salgan ya hay gente que ya empezó ya les lleva mucho tiempo de distancia si lo hacen así obviamente no van a conseguir nada y darnos valores eso tener la experiencia de las cosas que ya hemos hecho y de hecho se aprende más haciendo que el conocimiento enciclopédico que les vertimos en las clases yo estoy aprendiendo ahorita en esta conferencia estoy reafirmando conocimientos e ideas que traigo desde hace mucho y otro detalle es que uno puede elegir cuánto quiere ganar o ese es el mensaje para ustedes elijan cuánto quieren ganar y programen porque ese es el objetivo y ese va a ser su objetivo a lo largo y por eso cuando decimos yo quiero ganar cierta cantidad mucha gente dice estás loco no puede ser y lo único que tiene una persona que es la habilidad de generar dinero una mente entrenada de ver nichos de oportunidad y nichos de inversión nada más podrá perder todo su dinero pero sabe cómo lograr hacerlo y esa es la diferencia entre nosotros estamos centrados en servir y preparados para un empleo entonces todos tenemos una habilidad pero muchas veces esa habilidad no sabemos cómo utilizarla para generar dinero porque en todos lados existe gente que sabe y tiene conocimientos a morir muchísimo conocimiento pero no sabe cómo generar dinero conocemos muchas cosas sabemos muchas cosas resolvemos muchos problemas el típico en ingeniería oye repara eres ingeniero electrónica repárame mi tele y le dices te va a costar tanto no pero eres mi cuate ya dices nosotros abaratamos nuestro salario o quiero una asesoría de tal programación o hazme tal programa y no cobramos por ello nos costó pero no estamos generando dinero si y esto es mentalidad y conocimiento sin conocimiento no hay generación de dinero y tenemos que explotar nuestros talentos jóvenes en internet hay infinidad de cursos información solo para que ustedes lo tomen y se vayan formando y bueno aquí está para generar dinero depende del 20% de conocimiento y el 80% de todo lo que tenemos allá actitud aptitud forma de ser forma de ver el mundo la mayoría de los empresarios se salieron de la escuela si cambiamos el chip no digo que se salgan de la escuela nunca he dicho eso nunca mente la escuela nos da una estructura de análisis nos da una programación diferente pero no tener y a tener es mejor tener escuela tener la formación nunca no quiero decir que se salgan de la escuela y entonces toda la vida estamos trabajando por dinero no lo que tenemos que hacer es bueno generar activos que nos generen dinero buscar que el dinero el poco dinero que tenemos trabaje para nosotros el otro grave problema es que trabajamos en algo que no nos gusta en un área que no nos apetece dijeran el catalán y bueno el sueldo es un viene de soldada que es el sueldo el salario del mercenario no y bueno cuando hacemos algo y nos pagan por eso pues es un dinero triste y aquí el detalle está el poco dinero que tengamos y lo podemos remitir se va a duplicar y en algo que nos guste en algo que disfrutemos curiosamente en la escuela no hay un curso que nos diga cómo hacer dinero imagínense cuánta gente sería inscrita ahí está la oportunidad cómo hacer dinero sería maravilloso para todos y tristemente para hacer dinero es el mundo real y aquí hay otro detalle hay un libro que acaba bueno salió hace algún tiempo ¿por qué los estudiantes de 10 trabajan para los de 6? si pueden leerlo revísenlo por allá y bueno al final ustedes no tienen problema entre un activo y un pasivo no veo mayor problema el otro detalle la mayoría de los profesores de la universidad tienen dos empleos con lo cual siempre andan corriendo dejan de ver a la familia y sobre todo vendemos tiempo lo que vendemos es tiempo y en ese sentido pues tenemos un tiempo finito ¿no? todos sabemos cómo gastar dinero pero no sabemos cómo generar dinero ¿en cuánto tiempo se gastan dos mil pesos ustedes? por allá ¿en cuánto tiempo se lo gastan? dos mil pesos ¿cuánto gastan cuando van a plaza galerías? si el problema de gastar si tenemos el dinero lo gastamos pero no si volteamos la tortilla y pensamos cómo genero dos mil pesos en la cantidad que se gasten ¿cuáles son las opciones que tengo para generar este dinero? ¿se lo han revisado? revísenlo y entonces mientras más habilidades tengas para producir ese dinero mejor te va a ir cambien el concepto vean ¿cómo puedo generar dinero actualmente? si sus respuestas son tres opciones bienvenidos si no tienen ninguna respuesta y ninguna opción empiecen a revisar qué está pasando y el otro detalle grave el negocio no está en el hacer y es algo que siempre nos ha molestado vender el negocio está en el vender de hecho nosotros somos un producto un producto que se tiene que vender afuera y nos estamos vendiendo ¿quiénes tienen novia acá? levanten la mano dos, tres novia son muchos son muy pocos ¿y quiénes tienen novio? ahora sí no lo nieguen jóvenes la que levanta la mano dos veces porque tiene dos bueno el éxito se mide también en esa situación ¿cómo nos estamos vendiendo al sexo opuesto? porque es una venta que hacemos cómo nos comportamos cómo hablamos cómo nos comunicamos es parte de 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 vendernos y después egresados de la universidad también nos vamos a ir a vender y a proponer a diversas empresas o poner nuestro negocio pero también el negocio si no vende se muere y hay que vender y siempre estamos vendiendo aunque no estemos conscientes de ello y el otro detalle es que estamos vendiendo servicios no productos un producto se puede generar de manera automatizada producir a gran escala y generar más recursos y bueno las letras del significado del dinero si lo quieren copiar por allá este no diversificar la fuente de ingreso no sólo una tener inteligencia financiera nueva conciencia porque la sustentabilidad recursos orgánicos el uso eficiente de energías todo está en esto y emprender reaprender y los problemas no son problemas son oportunidades y no esperen a que termine la carrera ese es el mensaje empiecen desde ahora porque cuando terminen la carrera los que empezaron desde antes ya les van a llevar mucha ventaja si se esperan a que salgan la van a pasar mal económicamente yo siempre les digo a mis estudiantes antes de ingresar a las maestrías etcétera vas a la maestría y luego que ya analizaste hacia dónde vas a trabajar cuál va a ser tu nicho de desarrollo bueno te vas a ir a estudiar una maestría afuera piensas regresar a Campeche y dónde vas a trabajar la formación que vas a tener va de acuerdo al desarrollo que va a tener Campeche o simplemente es por tener el grado académico y luego que el doctorado en algún momento vas a tener que autoemplearte o ser empleado de alguien dónde perdón este antes de dar el siguiente paso hay que revisar hacia dónde vamos y hacer ese análisis no una vez que ya estemos adentro por eso les decía a los de maestría se pueden salir de la escuela y luego qué qué sigue después del grado a dónde vamos dónde voy a desenvolverme desarrollarme una vez que ya terminaste ya no tienes más opción a lo que hay entonces si no vemos antes de pues simplemente el futuro es incierto y lo que andamos buscando es la certidumbre de las cosas pues aquí el detalle es que cada vez tenemos que valer más tenemos que tener más conocimientos más información y bueno eso es lo que nos hace que la gente nos busque para trabajar o que tengamos más opciones que otros la preparación que tengamos y no necesariamente un grado académico sino también los cursos extraescolares y extracurriculares que se pueden llevar pero además no es el conocimiento en sí sino es la aplicación de ese conocimiento para generar productos que tengan una utilidad y que presten un servicio a la gente y bueno para encontrar la idea del millón de dólares hay que encontrar un problema que tenga mucha gente y resolverlo si es un problema que tiene poca gente no merece la pena porque no va a producir gran cantidad de dinero tiene que tener mucho mercado para que pueda generar dinero y entonces para mí es esto tener un problema analizarlo encontrar la solución y ahí tengo un nicho de mercado pero que tenga mucha gente para mis alumnos de ingeniería con tallas de emprendedores es lo que procuro que vean no es una idea le decía los ángulos yo no me paro y veo los ángulos simplemente vengo observando problemas que hay donde yo radico donde viajo y voy analizando cosas que puedo hacer acá pues bueno gracias yo sé que dejé muchas muchas cosas gracias